Bienvenidos y bienvenidas a Servin la Voz GT, tutoriales, música, blogs y mucho más a un solo clic. Mi gente muchísimas gracias por estar en este vídeo, ya es el penúltimo antes de pasar a exportar, así que hoy te quiero enseñar como dice el título del vídeo, toques finales a nuestra canción. Yo creo que la gente ya ha estado escuchando esto. Y es la canción a la que ya hemos hablado con Soul on the Track, que la verdad buenísima onda Soul. Te mando un saludo, muchísimas gracias por apoyarme en esto, que es el productor de esta bonita pista. Y pues ahora vamos a ir a los toques finales, yo creo que esto se va a tardar un poquito también, pero les quiero explicar cómo está el asunto. Yo comencé por acá con la intro, que es algo así. La verdad es que me gusta mucho esta intro, porque suena muy bien, suena mi nombre, suena lo artístico y todo el asunto. Suena bastante bien, esto está bien reguladito. Menos 8, la parte de acá que tiene un delay, que es menos 15, aunque le vamos a poner menos 20, para que no suene mucho, que eso ya sería un buen, pero un buen tajo menos. Servin la Voz Listo, esta parte de por acá la hicimos con el paneo de izquierda a derecha, y aquí lo tenemos ya, ya está todo listo, o sea que esta parte ya la podemos subir. Lo que hacemos es esto, para que no se vaya a hacer tanto contenido, y no se vaya a hacer pues tanta cosa, para no estorbar tanto la pantalla. Ahora esta parte de acá, ya le quitamos menos 20, ustedes ya se dieron cuenta. Este es el paneo, ya lo tenemos también, si ustedes no lo han visto, pues vayan a verlo en los videos anteriores. Ya tenemos estos paneos listos también, con los volúmenes y todo. Esto es parte de la intro y suena así. Ahí está listo, entonces ya lo tenemos, a esto si le pusimos menos 20, para que suene bastante bien, y a esto de por acá le pusimos menos 6. Esto ya está coordinado con esta parte de por acá, que ustedes ya la están viendo, solo que esta está más amplificada que esta, quiero que demos cuenta. Efecto amplificar, esta necesita 3.8 y esta necesita solo 2.0, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, esta parte acá en la pista suena bastante bajo, pero esta parte de acá suena bastante alto, entonces por eso es que se amplifica la voz en un solo canal. Este es uno de los secretos para que su música suene muy bien. Así que esta parte ya está hecha, el delay de ambos tiene menos 20 y ahí sí no necesitamos amplificar nada, porque aquí tenemos 2.0 y de igual manera acá tenemos 2.0, así que no nos podemos complicar de ninguna manera. Vamos a pasar a lo que es la parte en inglés que habíamos grabado, esa parte suena bastante bien y quiero que lo escuchen. Ahí está, eso es lo único que vamos a escuchar, porque quiero que lo escuchen completo ya cuando salga la canción. Así que a esto ya le bajamos lo suficiente, pero le vamos a quitar un menos 6, ¿verdad? Para que esté reguladito y al delay ya se le quitaron los menos 15, aunque le vamos a poner menos 18, para que suene muy bien y no suene ni tan duro ni tan raro. ¿Cómo vamos a medir nuestra canción? Bueno, lo que vamos a hacer es que primero lo vamos a escuchar en la computadora y después lo vamos a escuchar con unos audífonos, ya sean los que traen los teléfonos Samsung, de aquellos que no tienen gomita, sino que son solo el plástico, porque allí es donde se escucha bastante bien y escuchémoslo desde nuestro teléfono, porque la computadora tiene mucha potencia y no podemos diferenciar el tono de las voces, el tono y también la amplitud o altitud de el canal. Así que ya tenemos esta parte en inglés, ahora vamos con la parte del coro, que estos coros ya están programados, yo creo que ustedes ya vieron cómo se hizo esta parte, así que lo vamos a escuchar un poquitín. Listo, ahí está el coro, bueno, son tres voces, esta. Listo, entonces ahí está. Y también podríamos tener la segunda voz, que es esta. Ahí está. Listo, entonces ya lo tenemos, si se dan cuenta, esta no suena tanto. Y esta tampoco. Aunque a esta le tendríamos que pedir todavía menos 18 para que suene bien. Y a esta le vamos a pedir menos 16 para que suene mejor. Listo, yo creo que le vamos a poner menos 17 para que suene bien. Y listo. Listo, ahí sonó bastante bien. Vamos a dejar eso ahí y ya podemos subir esta parte de nuestra canción para que podamos sonar bien. Bien, ahora aquí está la parte del primer, después del coro, la primera estrofa, las primeras líneas y suena así. Listo, ahí está. Si ustedes se dan cuenta, tiene un poquitico de delay, no es mucho y suena así. Yo te vi bailando y no sé. Con el delay ya suena así. Yo te vi bailando y no sé. Hasta allá a lo lejos se escucha lo que es el delay. ¿Por qué se los digo? Porque no queremos afectar toda la pista y que suene el delay en todo momento, a todas horas. Aquí está el arreglo que le hice con el Virtual DJ. Si ustedes se recuerdan del video en donde hice estos efectos, donde usamos Virtual DJ para poder ingresar todo esto. La primera parte suena solo así. Y al final, Esta otra parte de acá abajo suena de la siguiente manera. Ahí está. Entonces lo que hice fue que a esta le puse desvanecer progresivamente y a esta aparecer progresivamente, que son las partes de acá. Desvanecer y aparecer. Esto ya está todo listo, todo hecho. Y a esto, ahora, ahora que lo estoy escuchando, hay que hacerle un pequeño arreglo. A esta parte de por acá en medio es en donde caen ambas pistas. Entonces hay que partir a la mitad todo esto. Así que esto por acá. Pégate. Entonces a esto hay que ponerle a la mitad, que sería como por aquí. Hay que ponerle el aumento. Así que le vamos a poner acá, efecto amplificar. Entonces hay que aparecer progresivamente. Y aquí para abajo, hay que ponerle entonces, desvanecer progresivamente. Vamos a dejar esta parte de acá en medio, para que suene bien. Entonces le vamos a añadir, ya no es menos 17, sino menos 15. O menos 12, para que suene bien. Y ya suena bastante bien esta partecita en medio. Tu pelo lacio, darte un paseo por toda la Tanasio, llevarte pa'l cohete y directo pa'l espacio. Ahí está. Entonces ya lo tenemos. Ya podemos ir subiendo también esta parte de nuestra música. Y ya no tendremos ningún inconveniente en poder subirlo. Ahora vamos a ir con la siguiente parte, que sería esto acá, en el segundo verso coro, como ustedes lo quieran llamar. Aquí es donde yo me invento esta palabra, uki-tuki, el tuturuki, y todas esas cosas que ustedes van a escuchar en la canción. Así que yo decidí, yo decidí escucharlo de la siguiente manera. Listo, ahí está. Eso lo van a escuchar ustedes en la canción. No quiero que lo escuchen todo, pero para no ponerle un tremendo delay, y como canté todo de corrido en un solo canal. Ahora aquí, lo que podemos hacer, es que esta parte, como ya se canta aparte. Listo, ustedes lo van a escuchar ya todo chilerón. Pero aquí, a esto sí le puse delay, y quiero que lo escuchen muy bien. Uki-tuki, tiene delay, y acá sube. Lo tuturuki, tiene delay. Entonces, como lo hice, a esta parte de por acá, aquí en amplificar, le quité todo eso que hay que amplificar. Y a esta parte, entonces, le quité, pero ya poquito, ya no le quité mucho, sino aquí necesitamos ya solo 3.5. Cuando en esta parte, si ustedes se dan cuenta, necesitamos 19.1. Entonces, todo esto, ustedes lo tienen que ir viendo, obviamente, para que no se les vaya a dañar la pista. O sea, que esta parte de por acá, también ya la podemos subir. Hay una pequeña observación que tenía yo por acá, donde decía, pégate despacio. Yo creo que vamos a quitar ese donde decimos, porque yo creo que está como muy sobrepuesto. Así que lo vamos a quitar acá, y creo que es así. Lo vamos a quitar. Y vamos a quitarlo de acá también. Así que vamos a ir seleccionando esas partes. A ver. Listo. Lo vamos a ir quitando. Y también lo vamos a quitar de por acá, porque esa parte no me gustó tanto. Así que, como les digo, estas son para poder llevar un pequeño control de lo que hacemos. Ahí está. No suena tanto. Entonces, ya lo quitamos. Ya estuvo. Y vamos a seguir entonces por acá. Ya tenemos el uki-tuki, todo esto. Y luego suena esta parte de por acá, en donde hice la voz totalmente diferente. Y quiero que lo escuchemos. Si se dan cuenta, suena muy distinto. Oigan, mi voz. Mi voz principal es esta de por acá. La vamos a escuchar. Y tu ki. Esa es mi voz. O sea, la normal, la que uso. Pero a esta le hice un pequeño cambio, una pequeña modificación. Esto sirve para ponerle un buen toque a la canción que estamos haciendo. Suena así. Bájale, bájale, pero a tu cintura. Se escucha como que no fuera mi voz. Porque mi voz normal, o sea, en la que hablo acá en YouTube, es esta. Ya muy aparte es mi voz real. La cual ustedes no conocen y en algún momento van a conocer. Entonces, ya esto con un buen delay y toda la onda suena bastante bien. Y suena así. Listo. Ahí está. Eso ustedes lo van a escuchar ya en la canción. A esto no le quité mucho. Menos 6. Aunque le vamos a quitar menos 7 para que no suene tan fuerte. Y a esto le vamos a quitar menos 10. Que ya está bien puesto. Y listo. Y ya tenemos opción para subir esta nota. Así que ya está por ahí. Luego íbamos con el siguiente coro que está por acá arriba. Yo esto no lo he subido. Así que esto sirve también para tener ética y un poco de estética para nuestra canción. Aunque hay mucha gente que no le gusta el dancehall, que no sé qué. Pero ahí vamos con el siguiente coro. Listo. Ahí está. Luego de eso vamos otra vez con la intro. Y vamos luego lo último, lo último con los créditos cantando. Y listo. Y ahí está. Entonces así es como quedan los toques finales de nuestra canción. Y ya pues gracias a Dios este proyecto se ha hecho. Gracias a ustedes que han estado apoyando. Principalmente gracias a Dios. Y también gracias ahí a quienes apoyan, a quienes están suscritos. Si no están suscritos, suscríbete. Porque te has estado perdiendo de mucho, de mucho. Si este es el primer video que ves. Soy Selvin Lavoz. Suscríbete a mi canal. Déjate un buen me gusta. En una de estas esquinas te voy a dejar la tarjetita para que vayas a ver el curso completo. Y no te lo puedes perder. Porque ya este es el penúltimo video. Y en el siguiente video vamos a aprender cómo exportar nuestra música con Lame en Audacity. Así que amigos y amigas, espero que les guste este video. Dios los bendiga. Su amigo Selvin Lavoz se despide. Y con permiso. Te invito a que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya nuevo video.